En medio de un atraco, un hombre resultó apuñalado en el barrio Oasis de Valledupar, todo porque los delincuentes le quitaron 50 mil pesos. Las autoridades investigan este caso. En medio de un atraco, un hombre resultó herido a puñal, hecho ocurrido en horas de la tarde de ayer en el barrio Oasis de Valledupar. Se trata de Leonardo Pérez, de 41 años, quien se movilizaba por dicho sector. Habría cobrado la suma de 50 mil pesos que le debían cuando fue interceptado por tres sujetos que cometieron el atraco. Pérez en ese momento forcejeó con ellos y recibió la puñalada en el tórax, mientras que sus agresores huyeron de la zona en cuestión de segundos. Como pudo, el herido se trasladó hacia su residencia y dio aviso a sus familiares de lo sucedido, los cuales lo llevaron al Centro de Desarrollo Vecinal CDB y posteriormente remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde fue atendido oportunamente por galenos especialistas. Voy a denunciar porque quiero que haya más seguridad, porque así como me jodieron, a mí me pueden matar o a cualquiera, junto al afectado. Hasta el momento las autoridades se encuentran indagando en el sector a fin de verificar lo ocurrido y dar con la captura de los responsables. Gracias. Gracias. Gracias.